Buenos días, perras. Buenos días, Chanel. Mi nombre es Chanel Oberlin y soy la reina de Kappa Kappa Kau. No. 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 Ellos son mis secuaces, no sé sus nombres, no me interesan sus nombres. Son conocidos como... Chanel número dos. Chanel número tres. Chanel número cinco. Soy Chanel número uno, Ovi. Había una Chanel cuatro, pero le dio meningitis. Ella dijo, estoy enferma, tengo que ir a casa. Y le dije, no, quédate. Pero se fue a su casa y murió. Algo más donde tuve razón.